El verano en estos momentos estamos en un 88% de ocupación, la isla en estos momentos lleva dos velocidades, la zona norte está muy bien de ocupación, prácticamente el 100%, la zona sur está en ese 80% y recuperando reservas y por tanto, bueno, el mes de junio está muy bien y como las reservas se siguen produciendo a última hora, pues el mes de julio lo tenemos en un 78% aproximadamente y en el mes de agosto todavía estamos en un 60%, pero como digo, pues evolucionando las reservas, sabemos que va a ser un muy buen verano a pesar de todos los pesares, a pesar de la inflación, a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar del aumento de precios, a pesar de las huelgas en las aerolíneas, se espera un buen verano. Nuestro objetivo a la hora de adelantarlos con marketing para el mes de abril era que durante los 8 meses que durarán los contratos con los distintos operadores, 28 en total, se pudiese promocionar Fuerteventura en el exterior durante 8 meses, cambiando además y abordando la temporada de verano y también asumiendo la de invierno. El objetivo se ha cumplido, yo creo que ahí ha sido un acierto por parte de todo el equipo que compone el Patronato de Turismo de trabajar con antelación para poder cerrar estos acuerdos y que ahora en verano Fuerteventura inunde el metro de Barcelona, el metro de Bilbao y que llegue a Francia, Londres, Reino Unido, Berlín y todos aquellos países en los que estamos operando. Bien, la solicitud de gerente, creo que esta semana se ha publicado ya el grupo técnico que tiene que evaluar las distintas solicitudes y se publicará admitidos y excluidos, están recursos humanos, eso ya no depende de turismo y toda vez que se depuren quién cumple y quién no cumple, pues se determinará la gerencia por el Consejo de Gobierno y tomaremos la decisión en función del currículum, la experiencia y pues lo que se adapte al puesto en definitiva.